y la opinión de los expertos en RR Noticias. Amigas y amigos, bueno, pues en esta ocasión, luego de esta histórica jornada vivida el día de ayer, es importante hacer una disección de los temas importantes relacionados justamente con esta elección histórica. Para hablar de ello, pues hemos convocado esta mesa de análisis especial a propósito de la elección de este dos de junio. Les agradezco enormemente a los caballeros que me acompañan esta mañana en la mesa especial de a quienes voy a presentar en el orden en el que fueron sorteados previamente, gracias a la tecnología, saludo esta mañana, estará ya listo por ahí, don Luis Gabriel Locejo. ¿Cómo estás, Luis Gabriel? Qué gusto recibirte, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, mi querido amigo, y listísimo, ¿Eh? Y un saludo ahí a la a la mesa, me imagino que por ahí anda mi armero, ¿Verdad? Así es, efectivamente, ya estamos todos por acá, y justamente, déjenme saludar esta mañana también a don Daniel Almanza, mi compañero y amigo, y además ya saben que es el máster del rating, a partir de la una de la tarde, donde ustedes vayan caminando, si se paran en un semáforo, si van pasando por algún local, van a escuchar ustedes inconfundiblemente la voz de Daniel Almanza, mi querido Dani, ¿Cómo estás? Mi querido Ángel, aquí tarde, pero sin sueño, como se dice. Tanto tiempo sin vernos, ¿Verdad? Como quince minutos, más o menos, desde que cerramos la otra transmisión. Saludo también aquí al señor Sergio Venedo, que nos ofrece, y a la distancia, a nuestro querido Luis Gabriel Locejo. Y efectivamente, el armero Sergio Arturo Venegas va a ser nada menos que el que cierre estas rondas. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Sergio Arturo. Ángel, otra vez te saludo con mucho gusto, saludo a Luis Gabriel allá, que está por Zoom. Está por Zoom, efectivamente. Y al señor Daniel Almanza. Oigan, pues, la verdad es que vivimos una elección con muchos matices, pero, pues, yo quiero la primera impresión de cada uno de ustedes. Ya saben que el reloj marca un minuto en el tiempo para cada uno de ustedes, y don Luis Gabriel, usted tiene la palabra en este momento. Primera impresión, Luis Gabriel Locejo, adelante. Muchas gracias, Marisas, cuando termine mi tiempo. Con gusto. Por favor, me voy a concentrar en el tema local, una elección cerradísima, inédita, morena, se fortalece muchísimo, me parece que vamos a vivir un tiempo guinda en Querétaro, con el cien por ciento de las casillas y las actas contabilizadas. Morena en este momento tendría ocho diputaciones locales de las quince, tendría una mayoría simple en el Congreso del Estado, y también comentar que en el tema del ayuntamiento, de los ayuntamientos, el pan se queda con las joyas de la corona, pero con una elección y un triunfo pírrico. Esto es que pudiera haber lo mismo que en el Congreso del Estado, para el Congreso del Estado, las y las presidencias municipales, podría haber impugnaciones que moverían el resultado. A nivel federal, en 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 Querétaro se quedan dos diputaciones para el PAN, una para el PRI, aunque iban en en alianza, una para el verde, y también este por ahí se quedaría. Bien. Morena, dos más, y bueno, pues el Senado ya lo escucharon, es para la fórmula que encabeza Lupita Murguía y Agustín Dorantes. Tiempo, mi querido Luis Gabriel, voy ahora contigo, Daniel Almanza, primera impresión de lo que se vio el día de ayer. Pues de entrada decir que la marea no fue rosa, fue guinda, y arrasó prácticamente al resto de las fuerzas políticas, y evidentemente que eso trae implicaciones, la gente finalmente decidió, creo que eso es importante en las democracias, pero sí se le terminó por dar, como dice la canción, más poder al poder, con esta posibilidad de poder hacer los cambios constitucionales que quieran, cuando están, pues apenas, ya lo reseñabas hace un rato, a unos escasos votos, ¿no? De que puedan conseguir también la mayoría calificada en el Senado de la República, que es donde les falta, en la Cámara de Diputados, ya la tienen, y bueno, ¿qué implicaciones trae para Querétaro? Lo que ya estábamos platicando, si de alguna manera queremos entender por qué pasó lo que pasó también aquí en la entidad, pues nada más hay que echarle un vistazo al PREP para ver cómo votó el queretano en la elección presidencial. Cinco de cada diez votos fueron para Claudia Schoeman por parte de los queretanos. El cincuenta por ciento de la votación en Querétaro fue para este proyecto, lo que terminó por ayudarlos en estos tres distritos federales electorales que parece ya tienen en la bolsa, y en estos hasta ahora ocho distritos electorales locales. Bien, muchas gracias mi querido Daniel. Sergio Arturo, primera impresión. Borrachera electoral para Morena, de esas que ya le dan la vuelta y ellos están preparándose para gobernar en Querétaro, yo no creo que sea una victoria pírrica del pan, o sea, ganar la capital pírrica, ganar corregidora, ganar el marqués, y ganar por cuatrocientos votos, y se va a judicializar San Juan del Río. Los de la zona metropolitana no tienen ni como sea, Felifer está diez puntos arriba. Ni como. Entonces, pues ahí ya para qué te metes, ¿no? Yo veo a a Luis Humberto Fernández como la figura de Morena para el veintisiete, hombre, hombre muy cercano a Claudia Sheinbaum, veo a Gilberto Herrera, en otro matiz, quizá no tan cercano al equipo de Claudia Sheinbaum, perfiles del panismo, veo a los jóvenes que ganaron la zona metropolitana, como los que tienen mano junto con Agustín Dorantes. Creo que todavía falta ver qué pasa en el Congreso local, porque por ahí hay dos diputaciones, que hay que ver cuál será la relación que quiere tener Mauricio con Morena, si le mete todo el poder de lo judicial y gana una o dos, pues veremos una división independientemente a la relación que tiene allá Mauricio con México, ¿no? Tienes toda la razón. Siete cuarenta y cinco, estás escuchando la mesa de análisis especial a propósito de la elección de ayer, aquí en RR Noticias. ¿Qué les parece si vamos a concentrarnos justamente en el escenario local? Primera nota, pues el tema de estas estos incidentes que se vivieron el día de ayer y que sin embargo me parece que engallaron a las ciudadanías y lo que querían era conseguir que la gente se guarde en su casa, lograron exactamente lo contrario, estos inadaptados sociales que ahora habrá la autoridad de pues obviamente buscarles y castigarles para que se den cuenta ellos y los otros, dejar un escarmiento para que cualquier otro que pretenda en el futuro tratar de venir a lebrestar las aguas, se dé cuenta que en Querétaro no lo logrará. ¿Qué opinas de este asunto en la elección local, Luis Gabriel, lo que pasó en la mañana y lo que vendría después? Fíjate que yo sentí, la primera impresión dije, híjole, se va a vivir la jornada que todos habíamos vaticinado de de mucha violencia, de mucha contaminación, afortunadamente me parece que solamente fue un sondeo, un cáliz como se dice para la autoridad, me llama mucho la atención que que los eventos se habían ocurrido, principalmente me refiero a los de aquí de este municipio, en el distrito número seis, y federal por supuesto, y afortunadamente solamente lo que hicieron fue que la gente saliera a volcarse más para para ir a las urnas, y a mí me me llama mucho pues la la atención, la gran participación, la gran participación de la de la gente, y también que fue una jornada, digamos, algo estos eventos, fue una jornada sin violencia, en paz, de mucha participación ciudadana, de de mucha participación también de los ciudadanos que sin cobrar un solo peso, fueron a organizar la la elección, aguantamos muchos dos horas en en el sol caminando hacia la hacia la casilla, y creo que Querétaro puede decir que sigue siendo un estado muy pacífico en el tema de las de las elecciones. Bien. Ahora, habrá que ver, insisto, lo que ocurre en el veintisiete ya y Sergio Arturo adelantó algunos de los posibles escenarios para el veintisiete, porque hay que recordar que el veinticuatro es el veintisiete, muchas figuras crecen para para el dos mil veintisiete cuando venga la asociación gubernamental. Bien. Tiempo, mi querido Luis Gabriel, te pongo en pausa, te pongo en pausa durante un momento, Luis Gabriel, voy ahora contigo, Daniel Almanza, ¿Con qué te quedas de lo vivido en la elección el día de ayer a nivel local? La participación ciudadana, que sin lugar a dudas fue muy importante, no he revisado el porcentaje para checar estas cifras exactamente, pero estoy muy seguro que otra vez los queretanos dieron muestra de que les interesa mucho este tipo de temas, ¿No? Participar activamente, hacerse valer con su voz, desafortunadamente ya lo decíamos, no terminamos por ser espejo de lo que pasó en el resto de la República Mexicana, según los primeros números a nivel país, hoy tuvimos un menor nivel de votación que el que tuvimos en el año dos mil dieciocho. Bueno, referente a estos acontecimientos, a mí sí me gustaría llegar mucho al fondo de esta situación, que sean las autoridades competentes las que nos digan quiénes eran, por qué vinieron, cuáles eran los intereses, quién los financiaba, y saber qué es lo que estaba detrás de todo esto, y evitar evidentemente que esto vuelva a ocurrir, ¿No? Los incidentes cuatro que se dieron sobre todo aquí en la zona metropolitana de Querétaro por la mañana, uno más casi al cierre de la jornada electoral en el municipio de San Juan del Río, el cual pues está en un en medio de un clima tenso, enrarecido, diríamos, por lo que ya platicaba hace un rato Sergio Arturo Venegas, ¿No? Se trata de una elección muy cerrada, que seguramente va a tribunales, y en donde pues todo puede pasar, y donde tampoco podemos descartar la posibilidad de la repetición de una elección, insisto, todo esto este se sabrá en los siguientes días. Puede judicializarse San Juan del Río sin duda, y pues cada uno de los actores políticos involucrados lo va a aprovechar. Sergio Arturo Venegas, ¿Con qué te quedas de la elección local? Mira, yo creo que estos hechos de los que han hablado, me preocupa que se que se hagan cotidianos, no solo en el electoral, sino en distintas actividades de la ciudadanía, o sea, estaban claramente planeados, mal, pero planeados, ¿No? El cambiar la el candado de la escuela, el dejar vísceras de animales ahí en una hielera, dejar mantas, luego encapuchados, entrar con gasolina, y poner en riesgo a la ciudadanía, yo no los minimizaría, hay detenidos, entonces la autoridad creo que está haciendo su trabajo, en el, hay detenidos en el caso de Querétaro, y hay detenidos en el caso de San Juan del Río, hemos todos ya visto el video donde uno de los detenidos acusa al actual candidato a la presidencia municipal de Morena, de trabajar con él en los estacionamientos de la Ciudad de México. Entonces, este, pues a mí me resulta muy preocupante que se importen ese tipo de actividades aquí para para los querétanos. Bien, muchas gracias, Sergio Arturo. Siete y cincuenta es la mesa de análisis especial con motivo de la elección de ayer, aquí en RR Noticias. Terreno nacional, pareciera que es un carro completo para el partido Morena, ¿Cuáles serán? Pues no pareciera, pues es, ¿Verdad? Pero a final de cuentas, ¿Cuáles serán las circunstancias en las cuales tendrá que encontrarse el país a partir de ahora? Y sobre todo, pareciera que es miel sobre hojuelas para Morena y sobre todo para la señora Sheinbaum, pero le va a tocar la rifa del tigre porque se encuentra un país sumido en la violencia, con problemas de educación, de salud, y de infraestructura, y de energía, entre otros temas, pero sobre todo, la enorme polarización social. ¿Qué va a pasar con Claudia Sheinbaum? Porque me parece que es la gran incógnita. ¿Cómo va a gobernar? Si bajo el cobijo o continuando la línea de gobierno del señor López Obrador, o terminará por instaurar una línea distinta. ¿Qué opinas tú, Luis Gabriel Ocejo? Bueno, primero destacar en el tema nacional que seremos gobernados por la primera presidenta en los doscientos años de historia de las elecciones en este país. Ayer la escuchaba en su discurso, me pareció un discurso mesurado, yo haría votos porque ejerza el poder, es la presidenta además más votada con el mayor margen de votación en la historia, también mucho más, o un una mayoría considerable de votos más de los que obtuvo hace seis años Andrés Manuel López Obrador, tiene el congreso a su disposición, tiene los gobiernos estatales de su partido, creo que tiene todo, todo el poder, no va a tener ningún límite constitucional para hacer lo que quiera, lo que mande y ordene, el único límite que va a tener va a ser la autocontención, que es lo que uno aspira en las democracias. Ayer ganó con muchísimos votos, y prácticamente yo te diría que estamos a la autocontención, yo esperaría que se haga a un lado Andrés Manuel López Obrador, y gobierne con toda esa caudal de votos que obtuvo ayer. Bien, muchas gracias Luis Gabriel. Daniel Almanza, ¿Cómo veremos gobernar a Claudia Sheinbaum? Parece que es una incógnita a día de hoy, ¿No? Sí, es una incógnita, y bueno, por lo que escuchamos de ella en los tres debates presidenciales, parece que pues con esta posibilidad de poder hacer lo que quiera, porque tienen manga ancha, será pues en un talante que, salvo que propio Morena le ponga un dique, porque ahora resulta que la oposición de Morena tendrá que ser Morena mismo, increíblemente, porque no hay posibilidad de que esto pueda ocurrir con los otros partidos políticos, y dicho sea de paso, creo que pues eso no ayuda y no abona mucho en una cultura democrática todavía incipiente como la que tenemos en este país. Si Claudia es capaz de darle una lectura también a lo que está pasando en la República Mexicana, no repetirá los errores que sí cometió el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy ya es otro día, hoy tendríamos que darle la vuelta a la página, ir en unidad, porque tenemos problemas muy graves, y yo creo que hoy en día hay coincidida en muchos en varios rincones del país, el enemigo a vencer tendrá que ser la delincuencia organizada que tiene tomadas amplias zonas de la República Mexicana, y además también tenemos tenemos que decirlo, después de esta elección, pues parece que también hay algunas presidencias municipales, diputados, muchos lugares en donde se dedicaron a financiar precisamente a políticos. Podrían estar contaminados justamente por la presencia de los de los delincuentes, digo podrían, para dejarlo en una hipótesis, nada más. Sergio Arturo Venegas, ¿cómo ves que va a gobernar Claudia Sheinbaum? ¿Cuáles serán las claves? Yo espero que no tenga los gatos en la barriga que trajo López Obrador, los agravios sociales, bla bla bla, de todo lo que ha hablado, la autócrata, y que Claudia, pues yo no sé si vaya a querer construir el tercer piso de la de la cuatro trans, de la cuatro T, yo creo, platicábamos antes de entrar al aire, pues ocho, nueve senadores que le faltan para la mayoría los compra, y tiene planchado. A cómo está el kilo. El futuro, ¿no? De de las propuestas de reforma. Para ella es, como lo han hecho todos los presidentes de la república, romper con tu antecesor. Con lo anterior. Y entonces, ¿en qué momento lo va a hacer? Bueno, cuando realmente se dé cuenta de lo que es la cosa de gobernar, ¿no? Entonces, este, ahí más allá de mayorías y todo, pues es dueña de México, en lo en lo político, vamos a ver cómo ataca la corte, y vamos a ver si rompe o no con Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver, preguntas que quedan en el aire, siete y cincuenta y cinco. Ahora déjenme preguntarles, y arranco contigo, Luis Gabriel Locejo, ¿y qué papel va a jugar la oposición a partir de ahora? Yo veía ayer a Xochitl, primero, bueno, pues, haber salido a las siete de la noche, decir que ella, pues, ya, ya todo estaba dicho, y ella ya había ganado, la engañaron, ella sola se engañó, ¿qué sucedió? Pero a final de cuentas, ya después, cuando dan los números por parte del INE, pues, en medio de Diemas y Gestas, Alito de un lado, y Marco Cortés del otro, ¿qué opinas, Luis Gabriel? Yo creo que el papel de la de la oposición es pensar que habrá muy buena voluntad de parte de del partido mayoritario, de parte de la presidenta de la de la república electa en este momento. No tiene nada que hacer, lo que sí creo que la oposición tiene que trabajar a un plan a largo plazo, me parece que que la alianza, al final de cuentas, no reditó lo que se pensó que iba que iba a redituar, creo que estamos viendo el fin de una forma de democracia en México, los partidos de oposición tendrán que replantearse, porque no pensábamos que fuera a ser este final, pensábamos que iba a ser menos, menos votos, la diferencia en esta elección, y no, la gente salió y se volcó por Claudia Sheinbaum, hizo a un lado al PAN, creo que le pesó muchísimo a Xochitl Galvez esta alianza del PAN del PRI, impresentables del PRD, por supuesto, en muchos de los momentos más importantes de la campaña, y cuál será el papel, pues la buena voluntad frente al poder y al interior replantearse. Creo que este es el momento de replantear de los propios partidos, renovaciones más allá del nombre y de la forma de caminar. Eso es lo que yo creo que tiene que pensar muchísimo la la oposición en este momento que está despavorida. Bien, muchas gracias, Luis Gabriel. Daniel Almanza, ¿qué no entendieron en la oposición? ¿Qué les faltó por leer para comprender el sentir de los mexicanos? Porque es evidente la el mensaje que dan las urnas. Sí, evidentemente, a ver, este, cuando los principales responsables de este desastre político electoral para la oposición, los vas a tener todavía con un premio de consolación, que ni siquiera es consolación, porque para ellos va a ser una beca estar durante seis años en la República. Algo anda mal y a partir de ahí no se podrán reconstruir. A ver, lo platicábamos ayer por la noche, recordarán hace algunos meses cuando estaban los tres, Jesús Zambrano, Marco Cortés, Alito Moreno, y les preguntaban los periodistas, oiga, ¿qué va a pasar con las pluris? Se las vamos a dar a los representantes de la sociedad civil. Ciudadanos sin partidos, gente que representa México y este movimiento que está en contra de la autoyamada Cuarta Transformación. ¿Qué pasó después? Dos semanas después, los tres señores aparecieron en el primer lugar de sus listas plurinominales. Así que de entrada, pues tendrá que ser una limpieza, ¿no? Porque con estos que están no se va a poder recomponer la oposición. Yo no sé si seriamente tendrían que pensar honestamente en fundar un solo partido político en torno al cual se unan estas diversas fuerzas, porque honestamente las marcas no están desgastadas, sino lo que les sigue, y parece que pues tendrán que leer este mensaje que también fue, así como fue por supuesto de arropar a Claudia Sheinbaum y a Morena, también fue de rechazo para ellos. Y no más que cuáles son las bases ideológicas para ese partido único de oposición, está bien complicado, es meter en la misma botella Coca-Cola, Fanta y Spray. Así como los, 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 así como los antis, ¿no? Los antis americanistas casi, casi. Son muchos, ¿verdad? Qué barbaridad. Sergio Arturo, ¿qué te, qué, qué opinas del papel de la oposición? ¿Cómo le van a hacer ahora? Y sobre todo con ese lastre. Pues mira, yo, yo quiero ver este round que se van a echar, que está cantado, Ricardo Anaya y Pancho Dominguez, es decir, Marco Cortés y Pancho Dominguez, ¿no? Porque dijo, yo voy por el pan después de la debacle, cuando este pi, 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 pierda. Bueno, está perdiendo todo, porque ayer en la noche salió a decir, gané seis, ¿no? Marco Cortés, y luego cinco, cuatro, tres, dos, y uno, quedó aquí, perdiste Ciudad de México, que estaba cantada, ¿no? Para Tawada. Tawada, pero bueno, yo quiero ver qué va a pasar, qué va a hacer Francisco Dominguez, yo creo que Ricardo Anaya se posiciona como el hombre fuerte de acción nacional, regresa al Senado, ¿y qué papel va a hacer? No creo que le interese Querétaro, ya perdió aquí, perdió en la elección presidencial, hay que recordarlo, pero no hay que dejar de verlo, ¿qué va a pasar en los partidos? Bueno, pues Ricardo Anaya, a través de quien ponga, porque también se va Marco Cortés, pues va a ser un papel fundamental en la reestructuración de ese partido en particular. Bueno, interesante. Llegamos al punto final de la mesa esta mañana, pues ¿qué les digo? Pues son treinta minutos y ya, se van acabando. Hablan. Pero no quiero, no quiero dejar de pasar la oportunidad de preguntarles, ¿qué va a pasar en el escenario político local si es que se confirma? Porque obviamente estamos a la, en la expectativa de ver qué va a pasar en el Congreso. Ya decíamos, ¿no? O sea, en la zona metropolitana, evidentemente será para el PAN, este, municipios serranos, pues van a tener una recomposición, pero sobre todo el Congreso, si termina siendo lo que va diciendo hasta el momento el el PREP, es muy probable que haya una mayoría guinda en el Congreso local, y con ellos tendrá que negociar el gobernador Mauricio Curi. ¿Cuáles son los escenarios, Luis Gabriel Ocejo? Híjole, pues remitirnos al pasado y los gobernadores que han terminado su segundo periodo, o su, la segunda parte, la segunda mitad de su gobierno, cómo se han desarrollado con una oposición, como, como la que vamos a a ver en este momento, creo que va a ser un cierre complicado, creo que va a haber movimientos en el gabinete del gobernador Mauricio Curi, creo que tendrá que cambiar la manera de negociar, no es lo mismo tener una mayoría en el Congreso que no tenerla, no es lo mismo tener diputados federales aliados que no tenerlos, no es lo mismo tener cinco o seis presidentes municipales, así sean de de mayor población en el estado que no tenerlos, entonces me parece que va a impactar en ese sentido, y vuelvo a insistir y termino mi mi participación diciendo lo mismo que al principio, veinticuatro es veintisiete y habrá que ver cómo se recompone, habrá que ver qué el qué es lo que hará Luis Nava, habrá que ver hasta dónde llega Agustín Dorante, Lupita Murguía, rumbo al veintisiete, pero vaticino mucha dificultad, y eso sí, muchísima negociación para los próximos tres años. Gracias, Luis Gabriel Locejo, Daniel Almanza, ¿qué pasará en el escenario político local en estos meses y años por venir? Pues la política es diálogo finalmente, y creo que no tendrá de otro el poder ejecutivo del estado de Querétaro, más que platicar precisamente con los representantes de otras fuerzas políticas, el pueblo de Querétaro también se ha manifestado, y bueno, pues también tenemos que decir que de nueva cuenta se da este fenómeno que siempre pasa aquí en Querétaro, no es algo nuevo, voto diferenciado, a ver, presidencia de la república, los queretanos votaron en su mayoría por Claudia Sheinbaum, pero el Senado de la República votaron por otra fórmula, por otro partido político que fue, en este caso, la coalición Fuerza y Corazón por México con Agustín Dorantes y Lupita Murguía, bueno, pero la capital, la gran acción nacional, otra vez este fenómeno que llama la atención, y creo que a partir de esas lecturas puede venir quizá también un segundo periodo de gobierno, estos últimos tres años para Mauricio Curí, que puedan ser buenos para él en función de leer el mensaje que te está mandando el electorado, y el mensaje que te dice, hoy el elector queretano, estamos en un territorio plural, con diversas formas de pensar, y si así lo entiendes, yo creo que puede sobrellevar por buen camino esta segunda parte de su sexenio, el gobernador Mauricio Curí. Muy bien, muchas gracias, Daniel Almanza, Sergio Arturo Venegas, ¿Cuáles serán los escenarios políticos para los años por venir en Querétaro? Mira, yo creo que Mauricio Curí está satisfecho, en el sentido de que ganó, la mayoría de la votación le da a su partido la gobernanza en la zona metropolitana y en el segundo municipio más importante que San Juan del Río. En el tema del Congreso yo no me preocuparía tanto, Mauricio Curí tiene vasos comunicantes en la dirigencia estatal y nacional de Morena, y con la próxima presidenta de la República. Yo no lo veo sentado negociando con un diputado, digo, con todo respeto para ellos, ¿No? Eso se arregla en otra mesa y se les dice va por aquí. ¿Qué van a hacer la faramalla y todo? Lo van a hacer, y así ha sido no solo con Morena, con Acción Nacional y con todos. O sea, yo yo veo un triunfo de Mauricio en el sentido, sí, se perdieron municipios, se perdieron diputaciones, pero él mantuvo su proyecto para el 27, que es esta camada de jóvenes que van a empezar a gobernar a partir del primero de octubre. Hay que ver cómo lo hacen y hay que ver que mantengan lo que tienen ahorita en el 27, o lo incrementen. Es cierto, serán interesantes. Creo que además llega un momento de retos para el gobierno estatal en este sentido, porque ahora tendrá que pues jugar con estas nuevas reglas del juego, y será interesante ver. Y sabe jugarla, ¿Eh? Como lo logre. Les tengo buenas noticias. La producción me autorizó a una última ronda ya de conclusiones de treinta segundos para cada quien, así es que don Luis Gabriel Ocejo, conclusiones, treinta segundos. Muchísimas gracias, y bueno, pues destacar varias de las cosas. Uno, la gran participación de la de la gente, dos, que no hubo la violencia que se esperaba, tres, que tendremos presidenta de la república por primera vez en la historia. Sí. De de México, cuatro, que en Querétaro, efectivamente, como se ha mencionado en la mesa, Querétaro es es un laboratorio, es muy diferente a todo lo demás por el tema de cómo se se repartió el voto, y cinco, me parece que el veinticuatro es el veintisiete, y yo no diría que el gobernador ganó, yo no diría, yo no lo pensaría de esa manera. Bien. Lo que sucedió es muy evidente, y muchísimas gracias por por este espacio, un saludo a la gente de ahí en la mesa. Ni me diga, el regreso para despedirme de usted, don Luis Gabriel, Daniel Almanza, treinta segundos, comentario final. Me decían, me decían algunos, este, hoy por la mañana, que después de estos resultados electorales, México ya se terminó, a ver, no hay que ser tan pesimista, la historia de México es mucho más grande, estamos en una coyuntura política, es cierto, como la que nunca habíamos visto desde hace mucho tiempo, pero a ver, yo creo que finalmente las nuevas autoridades que seguramente serán electas el día pasado mañana, cuando le entreguen su constancia mayoría a la presidenta electa Claudia Sheinbaum, se van a dar cuenta también del momento que se está viviendo de la relocalización de empresas, el famoso que tanto se necesita, de que no podemos seguir viviendo en un país con estos altísimos niveles de violencia, y de que, pues, habrá que darle resultados a la gente, sí, por supuesto, a esta mayoría que te eligió sin pisotear también a las minorías que serán igual de importantes y necesarias en un proyecto de unidad. Tienes razón, Daniel, finalmente vas a cerrar la mesa esta mañana, Sergio Arturo Venegas, treinta segundos. Yo veo el tsunami de Morena que golpeó en todo el país, que destrozó, por así decirlo, en sentido hubo figurado, este, nueve estados, y Querétaro se mantuvo en pie, por eso yo digo que a Mauricio Curi le fue bien, o sea, en esa bomba atómica que cayó, la ola azul aquí se mantuvo, si se quiere ver, qué bueno, si no se quiere ver, pues también, ¿no? Está bien, y a final de cuentas, hemos conocido que Mauricio Curi no ha sido una persona beligerante, entonces, eso puede ayudarle también a él, le puede ayudar también en lo que venga justamente en los temas políticos, en los meses y años que vendrán. Luis Gabriel Locejo, qué gustazo tener la oportunidad de saludarte y escuchar tu punto de vista esta mañana. Un abrazo a mi querido Ángel, también por supuesto a Daniel y Sergio, y nos vemos muy pronto. Me parece, me late, me late esa idea. Daniel Almanza, gracias por estar aquí esta mañana. Gracias. Y por desmañanarte después de la desveladota que nos dimos anoche. No, ya, ya, vámonos, olvide un ratito. No, pues a trabajar aquí. Aquí cerramos a la una, pero además, como somos un poco viciosos de esto que le llaman la noticia, todavía llegamos a la casa de ustedes en mi caso. Hasta las tres. Hasta las dos. Sí. Y ya nomás porque me vencía el sueño, si no me hubiera quedado todavía seguir viendo números. Gracias Ángel Solís, Sergio, gracias. Gracias Daniel Almanza, Sergio Arturo Venegas. ¿Te quedaste esperando a Tadell o qué? Nos quedábamos esperando a Tadell hasta que salió casi a las doce, qué barbaridad. Un saludo, muchas gracias, y bueno, pues a echarle, no, no queda de otra. Así es. Miren, yo les decía ayer en la redacción y lo reitero, aburrido no va a estar. Ah, no, no. No, y vamos a tener lo que votamos, ¿eh? Así es. Así es que, pues también vienen cosas interesantes en esas circunstancias políticas. A los tres, muchas gracias. Gracias. Que sea un lunes muy, muy productivo. Y bueno, pues vamos a hacer una pausa. No creo que tan productivo. Yo creo que sí. Mira, ya estamos aquí encarredados, encarredado el ratón, no queda de otra. Eso sí. Y a poco no. Y además, los que estamos aquí y el señor que está a la distancia también, somos viciosos de estos temas. Así que vamos a seguir en el análisis, en las comparativas y en las métricas, ¿a poco no? Aquí seguiremos. Gracias a los tres, mucho éxito. Y bueno, vamos a hacer una pausa, son las ocho y ocho. Regreso enseguida contigo.